Miles de personas asistieron durante la mañana y tarde de este domingo a la Fara Integral de Servicios celebrada en el Auditorio Municipal, en donde se movilizaron todas las dependencias de las tres órdenes de gobierno. Desde las 8 y media de la mañana hasta entrada de la tarde de este fin de semana, se registró una afluencia de miles de personas que solicitaron desde una consulta médica al registro de programas sociales, trámites de licencias de manejo. Nuevamente, Reynosa fue sede de una jornada integral de servicios con la participación de las tres órdenes de gobierno, que se coordinaron para atender a familias que acudieron a beneficiarse. Todos los servicios de inscripción a los programas sociales, atención médica y entrega de medicamentos fueron completamente gratuitos. Las licencias de manejo se expidieron con un 50% de descuento. Antes de concluir este evento, arribaron al gobernador del estado, Egidio Torrecantú, el secretario de Desarrollo Social Federal, José Antonio Meade, y el presidente municipal de Reynosa, José Elias Leal, quienes realizaron un recorrido por los diversos módulos de atención ciudadana. ...de las familias, con la corresponsabilidad de los colonos, de las trabajadoras y los trabajadores de Reynosa, que desean ser parte de ese México incluyente y de ese Tamaulipas también humano. La efectividad de todos y cada uno son sus derechos, el mayor bienestar general posible. Lo más importante será lograr armonía entre nuestras comunidades, en los hogares de todos y cada uno de los renuncenses. Por eso concidimos con usted, señor secretario MIR, en lo que el único futuro que tenemos está en la igualdad de circunstancias. Sea usted bienvenido, señor gobernador, sea usted bienvenido, señor secretario. Siempre queremos que esté presente con nosotros el gobierno de la República del presidente Enrique Peña Nieto y el señor gobernador de Tamaulipas, exilio Torre Cantú. Muy buenas tardes a todos ustedes. Informo para la prensa de Reynosa, Gustavo Hernández.